Quiere resolver el problema del valor inicial x prime es igual a 13xt al cuadrado menos 3t al cuadrado con la condición inicial x de 0 es igual a 2. No parece que podamos usar el método de separación de variables para resolver la ecuación diferencial porque no la tenemos porque no tenemos un producto de una función de x, y una función de t en el lado derecho de la ecuación diferencial, sin embargo, observe que es factorizable, así que piense que si hacemos factorizar en el lado derecho, tendremos una función de x veces una función de t. Para el primer paso, sustituyamos x prime por 510 de t, lo que nos da 510 de t es igual a 13xt al cuadrado menos 13 al cuadrado y ahora factorizaremos el lado derecho. Al factorizar el máximo común de 13 al cuadrado, esto nos da 510 de t igual a 13 al cuadrado por la cantidad de x menos 1. En este formulario, observe en el lado derecho tenemos una función de t multiplicada por la función de x y, por lo tanto, podemos usar el método de separación de variables porque tenemos 510 de t como nuestra derivada, necesitamos todas las x de la izquierda y todas las t de la derecha, comencemos multiplicando ambos lados de la ecuación por 1 dividido por la cantidad de x menos 1. Simplificar a la derecha x menos 1 dividido por sí mismo se simplifica a un solo aviso, ahora tenemos una función de x veces 510 de t es igual a una función desde la última. El paso es escribir la ecuación diferencial en forma diferencial o multiplicar ambos lados de la ecuación por dt para que dt esté en el lado derecho, lo que nos da 1 dividido por el cantidad de x menos 1 510 es igual a 3t de t al cuadrado. Y ahora integramos ambos lados de la ecuación, lo que nos da la integral indef de 1 dividida por la cantidad de x menos 1, 510 es igual a la integral indef de 3t de t al cuadrado, integrando a la izquierda, tenemos el valor absoluto logarítmico natural de la cantidad de x menos 1 más una constante, pero incluiremos la constante de la derecha igual a a la derecha, la integral de profundidad de 3t al cuadrado con respecto a t es 3 veces t al cubo dividida por 3, lo que simplifica a t al cubo más una constante esto más c aquí incluye la constante a la izquierda, y a la derecha combinadas a la derecha. Y ahora usamos la condición inicial x de 0 igual a 2 para determinar la constante c, para hacer esto sustituimos 0 por t y 2 por x. Esto nos da el logaritmo natural del valor absoluto de 2 menos 1 es igual. 0 al cubo más c, log natural 1 es igual a 0, lo que nos da 0 igual a 0 al cubo más c y, por lo tanto, c es igual a 0. Ahora sabemos que una solución particular no resuelta para x es igual al logaritmo natural, el valor absoluto de la cantidad de x menos 1 es igual a t al cubo de nuevo porque sabemos c es igual a 0, también podemos escribir la solución general como logaritmo natural de la cantidad de x menos 1 igual a t al cubo donde x es mayor que 1, el último paso es resolver la ecuación para x y podemos hacer esto de dos maneras, una forma es escribir la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial, recordar que el registro natural es la base logarítmica e, lo que significa que la ecuación exponencial equivalente es elevada a la potencia de t al cubo igual al valor absoluto de la cantidad de x menos 1. Sin embargo, puede eliminar el valor absoluto, dado que a la potencia de t al cubo siempre es mayor que 0, la otra opción sería exponenciar ambos lados de la ecuación utilizando la base e. Así que elevado a la potencia del logaritmo natural, el valor absoluto de x menos 1 es igual a elevado a la potencia de t al cubo, y elevado a la potencia del logaritmo natural. El valor absoluto de x menos 1 se simplifica al valor absoluto de x menos 1, que debe ser igual a elevado a la potencia de t al cubo, pero de nuevo, como el exponencial siempre es positivo, puede bajar el valor absoluto que nos da x menos 1 es igual a e a la potencia de t al cubo, el último paso para resolver x es sumar 1 a ambos lados de la ecuación, lo que nos da x o x de t es igual a e al poder de t cubo e más 1 para la solución en particular. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias por ver el video.